vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magi blog tk y os traigo un mazo súper divertido una propuesta que me hizo mi buen amigo alejandro que siempre está proponiendo de buenos mazos es un mazo mono blanco de estándar de ganar vidas y va como un cohete contra mazos agresivos no vais a perder prácticamente nunca contra mazos agresivos porque ganáis muchas más vidas de las que os pueden quitar así de sencillo contra control pues ya es otra historia pero contra agro no vais a perder así que ya si os estáis todo el rato enfrentando a boros de convocar o a mono red agro está tranquilos porque este mazo os va a ir muy bien cómo vamos a ganar las vidas vidas a tope pues mira una de las cartas principales del mazo que ha salido como no puede ser de otra manera otra pequeña joya en asesinatos en la mansión carlos caso del festín intacto ya ha habido varios encantamientos como estos como este en particular en la historia de magic y bueno los mazos de ganar vidas se han jugado y aquí en el canal hemos jugado muchos mazos de ganar vidas en todos los formatos de magic arena pero este tiene una gran ventaja y es que si resuelves el caso cosa que es relativamente fácil en este mazo vas a poder rejugar en algún momento todas tus criaturas del cementerio y eso es una burrada y eso es lo que te hace que tengas alguna opción de ganar a los mazos de control y contra otros mazos también es una borrada esta carta está chulísima y encaja de muerte en este mazo la otra gran criatura que tenemos de ganar vidas otra gran carta sería el veterano un arca la idea es empezar el primer turno con esta criatura o el caso y ya a partir de ahí ganar vidas con cada criatura que vayas jugando no bien tenemos y aquí hay alguna carta que dije yo y esto puede funcionar bien puede ser gracioso también tenemos un montón de jugadas de primer turno vale porque tenemos tantas jugadas de primer turno porque tenemos en total 8 12 16 20 jugadas de primer turno porque tenemos caballero errante de eos que nos va a dar la ventaja de carta ya sabéis lo bueno que es esta carta que se convoca con criaturas enderezadas que controles y que te va a dar la ventaja te va a dar otras dos criaturas más de modo que al final llenas la mesa de criaturas todas ganan vidas te vas a 40 50 vidas el rival pues no puede hacer mucho como decía criaturas de coste 1 tenemos el murciélago acecha ruinas lo tiene todo o sea para este mazo por 1 es 1 1 vuela por tanto puede atacar no te lo van a bloquear fácilmente y con el vínculo vital te va a hacer ganar vidas que disparan las habilidades y además si descendiste al final del turno va a adivinar uno para mejorar un poquitito tu robo no sería la primera carta de coste 1 de ganar vidas que tenemos pero tenemos más ministra viajera que funciona especialmente con el murciélago vale la puedes girar para darle más 1 más 0 a una criatura y ganas una vida así que le das más 1 más 0 al murciélago con el cual al atacar ganas dos vidas y ganas la vida de la ministra viajera y además como son cartas de coste 1 funciona muy bien con caballero errante de eos y luego el inspector novato no da vidas no tiene sinergia directa con vidas pero es un 2 por 1 es una criatura de coste 1 que te viene bien para el funcionamiento del mazo para disparar habilidades lo que sea y luego la ficha de pista te da una pequeña carta extra que puede ayudarte más adelante vamos a por las criaturas de coste 2 estas ya las conocéis voz de los benditos la mejor criatura de ganar vidas es como el compañero de manada de alhani pero mejor porque cuando llegas a 4 contadores ganan vigilancia y volar y cuando llega a 10 contadores también gana indestructible o sea y llegas a 10 contadores con esto llega a ser 8 8 10 10 12 12 lo que sea ganas tantas vidas tantas veces que su habilidad se dispara muchas veces y ganas esas vidas tenemos esta es mía esta tengo mis dudas con esta carta llevo un par de copias nada más quizás habría que quitarla la herborista samita por 2 es un 2 1 simplemente si se gira ganas una vida y adivinas uno no está mal del todo esa vidita y ese adivinar uno y además funciona con el convocar del caballero delante de eos no hace falta que ataques vale la puedes usar convocando el caballero delante de eos y ganas una vida y adivinas uno vale es un poquito una cosita que puede funcionar también es la carta que menos me convence debería revisar si hay alguna carta más me gustaría alguna carta que diese vínculo vital o que tuviese vínculo vital alguna criatura o algo que pudiese entrar en este mazo en lugar de la herborista o algo por el estilo pero tampoco se me ocurrió nada mejor o no hay otra cosa que me guste tanto esta es porque esta es crucial esta es la carta que te ayuda a que puedas ganar fácilmente cinco vidas por turno vale el caballero de la luz del alba porque siempre que ganes una vida en lugar de una ganas una más ganas dos o siempre que si ganas tres ganas cuatro ganas una más no es por dos un 2-2 daña primeros caballero blanco de estos de toda la vida además crece pagando dos la verdad es que es muy bueno y eso de ganar vidas extras también es una cosa que se nota muchísimo y por qué querríamos ganar cinco vidas por esto el ángel resplandeciente que al final es una de las principales win conditions del mazo por tres es un 3-3 bola hasta ahí bien pero siempre que ganes cinco vidas un turno te pone un ángel 4-4 como es una criatura que entra en juego dispara otras habilidades al final ganas montones de vidas y pones ángeles por sí misma el ángel cuando llegas a seis de mana vas a poder ganar ese esa habilidad de darle más dos más dos y vínculo vital o sea por sí misma es capaz de ganar cinco vidas y empezar a poner ángeles que es normalmente con la con las cartas con las que sueles ganar incluso tanto como con la voz de los benditos no luego las tierras voy un pelín justito de tierras creo que llevamos 21 tierras si no recuerdo mal en este listado al final 21 tierras quizás 22 tierras y quitar una herborista samita podría ser buena idea hay muchas manos que me salen de dos tierras e incluso de una tierra mira de hecho mira voy a dejar el listado cambiado ya porque de verdad que quizás hace falta aquí una llanurita más cambiado vale jugando así porque yo lo he estado jugando bastante el mazo estoy haciendo el deck tech después de haber jugado el mazo y vais a ver que es que contra agro es que no tienen ninguna posibilidad de hecho no sé si creo que con este mazo he jugado montones de partidas y habré perdido de 20 partidas que habré jugado en total habré perdido dos una contra control y otra con una monorred agro que me aplastó totalmente vale pero en las partidas no os estoy haciendo spoilers de lo que vais a ver después porque estoy hablando de otras partidas y bueno probando un poquito el mazo testeándolo creándolo y va muy bien ya os lo digo tierras las normales vale un mirrex el mirrex pone criaturas por tanto disparabilidades e y ganjo porque nuestro va a llevar una de ellas y un par de cavernas de ánimas para nombrar normalmente clérigo o humano vale es una de las dos cosas que tenéis que nombrar de hecho si miramos aquí las estadísticas clérigos llevamos 13 humanos llevamos 21 así que entre clérigo y humano anda el juego a la hora de nombrar tipo de criatura para que te dé mana de ese color solamente para ese tipo de criatura y que tus criaturas no puedan ser contrarrestadas si el rival lleva contra hechizos que es relevante mazo divertido bueno de verdad os lo garantizo os lo prometo ver las partidas que os van a gustar mucho así que venga vamos a por ellas bueno debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo ahora sí vamos a por las partidas bueno no es la mejor mano del mundo porque nos faltan las sinergias con el ángel o con las criaturas que crecen y eso pero bueno nos la vamos a quedar porque tampoco es una salida una salida espantosa criatura de primer turno criatura de segundo turno nos va a hacer ganar más vidas el caballero así que bueno para empezar no está mal casi contra cualquier emparejamiento contra agro está bien está suficiente y contra control bueno contra control es que te da igual lo que juegues porque todo lo que juegues te lo va a matar entonces te da igual tener las cartas buenas o malas a contra control vas a ganar a largo plazo resolviendo el caso no el rival ha hecho un mulligan por cierto así que veamos si eso nos echa una mano porque no me acaba de convencer esta mano del todo lógicamente no los sin cartas importantes lógicamente son voz de los benditos que crece ángel resplandeciente que llena la mesa de bichos o la ventaja de cartas de la caballera errante de eos del caballero caballera errante de eos caballero errante de eos no vale se lo está pensando bastante el comienzo después de haber hecho mulligan con estas fundas ahí tan chulas o protectores o como reversos de cartas yo creo que es más correcto más adecuado decir reversos de cartas mi zorrito este gato perro que escupe tinta y bueno pues por fin empezamos montaña vale es mazo agresivo mazo agresivo podemos bloquear el pollito con el murciélago es posible que no lo hagamos es posible que nos mate el murciélago uy este robo es muy bueno si no nos mata la voz de los si no nos mata el murciélago y empezamos a hacer crecer la voz de los benditos podría ganar la partida quiero decir esta combinación de dos cartas pero quizás sea conveniente guardar la voz de los benditos un poquito antes de suicidar la directamente que le tiene una chispa y nos la mate no de todas maneras creo que casi seguro de segundo turno voy a meter caballero de la luz del alba porque hace que ganemos más vidas cada vez que ganemos vidas y contra monored creo que va a ser la clave ya pega esto de 4 bloquear sería tontería y nos fríe la única criatura que teníamos que ganaba vidas y eso son muy malas noticias bueno así que bajamos a 15 espero robar algo más de ganar vidas en este robo pues no un mirrex que no nos sirve un 2-1 daña primero que crece es muy buen bloqueador contra monored no vamos a atacar esto se va a quedar aquí bloqueando todo el rato va a tener que matarlo si quiere atacar con sus 2-2 prisa que nos tendrá lógicamente ahora bien si juega la 1-2 prisa con destreza pues no bloquearemos no necesitamos robar una cosa que nos haga ganar vidas preferiblemente si me das a elegir elegiría el caso del festín intacto que no te lo puede matar y luego la segunda opción el veterano lunarca entonces podríamos hacer doble hechizo el siguiente turno sólo espero no robar otra tierra más que sería demasiado el mandar al diablo lo tenemos aquí guardado para para matar el pollito o para matar cualquier otra amenaza que nos pueda poner el rival está jugando súper lento es cierto que ha hecho mulligan vale carta boca abajo están jugando el trasgo este nuevo de asesinatos en la al darse la vuelta se descarta su mano y roba tres cartas o sea la carta es buenísima para ese tipo de mazos vale pues otra vez murciélago y ahora bien si no nos mata no atacamos nos quedamos bloqueando si no nos mata el murciélago en este ataque atacamos con el siguiente turno con bode los benditos en mesa y vamos a ganar vida vamos a ganar tres vidas vale y esto va a crecer una vez va a ganar un contador más uno más uno vale uy lleva un montón de ventaja de cartas el rival caso del pulso carmesí se descarta una montaña roba dos y esto se resuelve cuando se gasta las cartas de la mano cosa que ocurrirá el siguiente turno esto se da la vuelta pagando seis pero cuesta uno menos ese seis cuesta uno menos por cada instantáneo y conjuro en su cementerio así que de momento cuesta dos menos que le costaría cuatro darle la vuelta al goblin vale se va a vaciar la mano si no este turno el siguiente este ataque no tiene ningún tipo de sentido porque tengo dos criaturas que dan en primero para bloquear y el pollo tiene que atacar porque no puede bloquear así de sencillo si no nos mata el murciélago hemos ganado en este momento de hecho espérate con el ángel uff casi ganamos cinco vidas pero no voy a jugar la voz de los benditos para tenerla ya en mesa y vamos a atacar con el murciélago y uno de los caballeros de la luz del alba no como he dicho antes no hace falta atacar con los caballeros los dejamos atrás para hipotéticos bloqueos y además tenemos un removal adicional vale hemos subido a 14 de vida si ocurre cualquier cosa escandalosa tenemos mandar al diablo y el siguiente turno ojalá pudiésemos ganar más vidas para hacer el ángel resplandeciente que pusiese el ángel y el ángel adicional quiero decir 4-4 buena vigilancia que por un ángel de serra ni más ni menos esto y ganar la partida vale se ha vaciado la mano se resuelve el caso ahora cada turno él roba tres cartas esta carta es lenta pero es brutal o sea si no la habéis visto en acción es que la carta es exageradamente buena el goblin este también es bastante bueno a ver si le da la vuelta para que lo podamos ver pero esta carta es una exageración os lo garantizo le ha llegado o sea es que la he jugado poco pero las veces que la he jugado y le he conseguido dar la vuelta es que es imparable tres cartas por turno va a robar más las que robe más adelante con el goblin no ataca con el goblin no tiene sentido como digo vuelvo a repetir y aquí creo que deberíamos empezar a pensar el tema de darnos más prisa para ganar la partida no voy a tirar de mandar al diablo yo creo que no merece la pena lo guardamos para algo más importante y otra voz de los benditos es un buen robo vamos a vamos a jugarlo mientras no pueda ganar cinco vidas en un mismo turno con el ángel resplandeciente creo que es lo idóneo es viendo que no tiene cartas en mano vamos a intentar meter un poquito de presión vale si hace doble block a la voz de los benditos le mato uno de los dos bloqueadores y le matamos el otro y ya ahí ya sí que tendríamos la partida casi casi en el bolsillo creo que es lo idóneo creo que está bien hecho de esta manera no bloquea vale genial he dicho antes que no iba a atacar nunca pero me he empezado a dar miedo esto y creo que tenemos que darnos un pelín de prisa vale roba dos cartas del caso y otra de turno son tres cartas por turno las que va a robar y además eventualmente esto lo podrá dar la vuelta tiene dos instantáneos nada más en el cementerio ha pagado cuatro de golpe pero se descarta la mano al hacerlo que serán dos tierras entonces no es que no sabe jugar se ha descartado la furia monstruosa que podría haber jugado y la trona encantadora que podría haber jugado y le habría costado menos de hecho darle la vuelta al quebrantacodigos fugitivos da igual porque el siguiente turno robo otras tres lo ha hecho mal este turno ataca con todo vamos a bloquear aquí y aquí esto al morir hace un daño verdad hace perder una vida vale y si hay cualquier sorpresa pues si tira un hechizo o lo que sea no hay sorpresas encima el ataque también es malo yo no sé si el rival se ha liado quizás un poco se ha puesto nervioso o algo por el estilo pero no lo está haciendo bien del todo le podríamos matar a alguna de estas criaturas por ejemplo le podríamos romper el caso del pulso carmesí para que no robe tres cartas al siguiente turno bueno al principio del turno se descarta su mano y luego roba tres pero normalmente un mazo de ese estilo lo que ocurre con él es que se vacía la mano cada turno en cada ocasión vamos a hacer un ataque como el de antes del mismo estilo vale y ya el siguiente turno ya tenemos el daño letal con el ángel resplandeciente a continuación y 14 vidas en principio no debería poder ganarnos es cierto que va a robar dos cartas que tiene dos fichas de mapa y que al final tiene tres cartas en mano igualmente pero yo digo que se ha liado esto antes lo ha hecho mal se ha equivocado cosas que yo haría normalmente mientras estoy hablando y jugando a la vez son cosas en las que uno se puede despistar y liarla y en este siguiente turno casi 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 robemos lo que robemos vamos a saliar la partida le quedan únicamente 6 vidas mira otra vez otro caso de estos se descarta la carta de la mano y roba dos tiene solamente dos manas adicionales para seguir atacando o lo que sea y un kumano contra kakazan vale pero tenemos bloqueadores para esto le queda una carta en mano yo bloquear en general pues voy a bloquear independientemente de que sepa que tiene una carta en mano y vaya a dopar a lo mejor alguna de sus criaturas y me mata alguno de mis bloqueadores pues no pasa nada son muchas vidas que nos ahorramos y una lástima esta partida en la cual no hemos obtenido ninguna de las cartas que nos hace ganar vidas de forma de forma genuina de forma natural la verdad es que ha sido un turno muy bueno para él se resuelve el caso volvemos otra vez a la misma de antes pero no puede atacar porque si ataca pierde bueno este sí se ataca es un ataque que tampoco tiene sentido bueno si nos hace perder una vida es la ficha de papel que hace perder vida no es la que la va a arrollar mira lo que nos hemos robado encima jugamos tierra de turno ponemos token con el Mirrex que para eso llevamos el Mirrex para disparar la habilidad del veterano Lunarca de modo que ahora ya si todo va a crecer atacamos con todo y la partida ganada porque además esto va a poner un ángel al final del turno subimos a 15 de vida vamos a ganar todavía más vidas ahora cuando haga el daño el murciélago cuando entre el ángel etcétera etcétera y bueno este tipo de partidas es que son es que la monorred no te puede ganar básicamente o sea es un emparejamiento un regalo para nosotros bueno sale el oponente pero la mano es bastante golosona yo creo que podemos salir con ministra viajera y voz de los benditos también va a depender un poco de lo que juega el rival sale él entonces rojo blanco posiblemente sea una boros con vogue que ha salido con la tierra girada a veces le pasa entonces aquí lo primordial normalmente no debería llevar demasiados anticriaturas y los que llevan no van a poder matarnos a la voz de los benditos la gran duda es si meto primero la voz de los benditos o si metemos caballero de la luz de la alba para ganar vidas y que sea para ganar más vidas y que sea más difícil para el rival ganarnos creo que voy a meter primero a la voz de los benditos porque si se hace suficientemente grande no va a poder matarla y eso es bastante importante vamos a ver él efectivamente ya está confirmado este mazo al que nos estamos enfrentando es claramente una boros con vogue por eso lleva shibarita de boldaren hemos tenido suerte de que a pesar de haber salido él ha salido con tierra girada y eso nos da alguna posibilidad de ganar esta partida siendo 3-3 en principio no debería poder matarnoslo este turno puede llevar hélice de grámpagos pero no lo creo lo normal es que lleven el caso y el caso hace tanto daño como criaturas controla de hecho ahora mismo fijaos ya tiene 5 criaturas en mesa de modo que el siguiente turno con el caso podría llegar a matarnos esta voz de los benditos y caballeros ante ellos tiene infinitas criaturas en mesa es una locura vamos a intentar conservar vivo la voz de los benditos los bichos que dañan primero son bastante buenos también y necesitaríamos una de las cartas que nos hace ganar vidas cuando jugamos criaturas ya sea el caso del pestil intacto o el veterano lunarca pero no nos hemos robado las ministras viajeras que están muy bien pero claro hacen lo que hacen y no vamos a atacar no vamos a atacar queremos conservar vivo nuestra voz de los benditos vamos a ver si no nos la mata la voz de los benditos ahora con el caso es muy probable que lo lleve es una de las mejores cartas del mazo es la que marca la diferencia en muchas ocasiones y si no nos mata la voz de los benditos ahora evangelista sanguina vale tenemos 21 vidas que de momento son muy poquitas pero a partir de ahora con doble caballero vamos a ganar muchas muchas vidas y le va a costar mucho ganarnos además como dañan primero los caballeros son claves porque dañan primero y eso va a dificultar mucho que el rival nos pueda nos pueda ganar sería interesante guardársela y ganjo en mano interesante pero solo interesante ahora mismo no la necesito jugar porque tenemos el mana suficiente ¿verdad? vale entonces esto solamente como conjuro por cierto la ministra viajera es buena pero solo como conjuro le vamos a meter dañar primero haya el caballero de la luz de alba esto crece de hecho va a ganar ya volar y vigilancia o sea que podemos atacar y bloquear con ello esto es muy importante 6-6 vola y vigilancia es una cosa potente y el 4-2 daña primero podríamos atacar con él él no podría hacer nada para frenarlo pero no lo vamos a hacer para que tengamos buenos bloqueadores ¿no? pensad que aunque tenemos 27 vidas que son una barbaridad de vidas él tiene 2-3-5 y 2-7 y 2-9 y 2-11 atacantes más el más uno más cero de la evangelista sanguina más el posible más uno más cero del reclutador dimodano o sea me puede pegar de 30 en un turno o sea con la cantidad de criaturas que tiene ahora bien la voz de los benditos nos la puede matar cuidado si juega el caso que no juegue el caso por favor que perdemos perdemos la partida no tenemos mucho más que esto ahora mismo porque nos han faltado ya digo las cartas de ganar vidas por cada criatura que jugamos el caso del festín intacto y el verálo de un arca vale más bichos vale no pasa nada y nos ha faltado también pues el ángel resplandeciente o el caballero ante dos para la ventaja de cartas esperemos que nos llegue ahora con el mandala del diablo podríamos romper algún encantamiento que juegue refuerzos decididos vale con eso no ganas y nos robamos un caso del festín intacto que ahora mismo pues no sirve de nada vale vamos a seguir metiéndole vamos a forzar a bloquear vale con el con el murciélago esto de los efectos de reemplazo que aparece ahí constantemente se puede quitar en la configuración a ver si lo quito porque se vuelve muy molesto al fin y al cabo son dos veces es el mismo efecto el de uno y el de otro que te pide que los ordenes vale 12 9 ataco por aquí va a bloquear con el murciélago lógicamente le quedan 14 de vida no se puede permitir que pasen 12 de ataque pero el siguiente turno posiblemente pues ya sí que tengamos daño letal 36 vidas tenemos es que cada vez que hacemos esto ganamos 2 vidas no ganamos 4 vidas no 3 vidas gracias al doble caballero bien voy a jugar el caso del festín intacto y nos guardamos un mandala al diablo de reserva hemos ganado 5 vidas por cierto se ha resuelto se ha resuelto el caso lo que nos permitiría jugar criaturas desde nuestro cementerio esto por cierto esto es muy bueno para eso para hacer tu partida contra control cuando tiran barremesas el problema es que muchos barremesas exilian las criaturas y no las puede recuperar desde el cementerio pero bueno vale así no va a poder ganar el pobre pegamos 9 y 3 12 posiblemente tengamos daño letal con que robemos algo que pueda servirnos el rival roba a la desesperada lo mismo se rinde cuando vea que no tiene muchas opciones y ataca con todo a la desesperada vale no pensé que fuese a atacar no le vale de nada el ataque la verdad pero bueno lo va a intentar tenemos 36 vidas y pega muy poquito literalmente pega muy poco en comparación con lo que pegamos nosotros se ha hecho hacia atrás vale pues damos robamos otra llanura más de modo que no no ganamos la partida todavía en este ataque así que tenemos que esperar un turno más por cierto esto se puede cambiar en la configuración vas a sistema de juego en ajustes ordenar efectos de reemplazo automáticamente porque al fin y al cabo los efectos de reemplazo no deberían afectar al resultado y ahora sí que se nos rinde porque ha visto que no tiene opciones aunque no le ganamos en este ataque le ganaríamos ya en el siguiente bueno salimos nosotros pero no tenemos ninguna jugada de primer turno lo cual es una gran pene y creo que me va a forzar a hacer mulligan dado que no tenemos formas de ganar vidas de forma nativa con las cartas así que vamos a hacer mulligan y esta segunda mano es mucho mucho mejor con doble caso del festín intacto y la voz de los benditos de hecho la caverna de animas posiblemente no vaya a ser útil y además si nombro clérigo con ella quizás luego me dificulta jugar humanos o vete a saber qué entonces yo creo que nos vamos a quedar esta mano y voy a quitarme la caverna de animas y funcionaremos con llanuras que es más que suficiente y podemos hacer segundo turno voz de los benditos tercer turno ángel resplandeciente y quizás esto funcione una de las cosas positivas de este mazo es que va muy bien contra mazos agresivos contra otros mazos de criaturas porque ganas más vidas de las que te pueden quitar literalmente más vidas de las que te pueden quitar y eso es una locura voy a empezar con voz de los benditos una tierra blanca negra no es un buen augurio significa que posiblemente lleve color negro o sea lleva color negro por tanto seguramente lleve muchos anticriaturas y mi voz de los benditos vaya a morir fácilmente pero bueno si por lo que sea no tiene ahora mismo una anticriaturas pues ya empezamos a pegar bastante fuerte el asilcor vale no es un mazo no es un mazo propiamente dicho de anticriaturas llevará llevar anticriaturas y esto tiene toque mortal pero es pieza clave de su mazo ¿sabéis qué? yo creo yo creo que va a bloquear yo creo que va a bloquear sobre todo si juego el segundo entonces quizás podríamos simplemente jugar en torno a ello vamos a jugar en torno a ello voy a jugar un segundo caso del festín intacto vamos a hacer crecer esto porque en cuanto vuele no nos va a poder bloquear vamos a ver si no llevase demasiadas anticriaturas nuestro oponente y esto ya sube aquí a 5 o 5 ni más ni menos y el siguiente turno seguramente ya tengamos volar o bueno puede que estemos cerca de que esto tenga volar es a partir de 4 o más contadores volar y vigilancia entonces nos podremos saltar este el asilcor peregrina sádica ¿tiene que matar la voz de los benditos? hoy es otro mazo de ganar vidas pero esto que es ¿cómo es posible? a ver evidentemente el asilcor hace ganar vidas pero esto hace que sea un mazo de ganar vidas vamos a ver con qué continúa con el murciélago nos viene fatal ya sabéis que no tenemos anticriaturas nos va a quitar la segunda voz de los benditos y no tenemos todavía la tercera tierra para jugar al ángel resplandeciente así que nos ha salido bastante mal esta jugada bastante mala suerte con ello si robamos cualquier cosa tierra o criatura de coste 2 o menos hemos triunfado si no nos va a tocar un turno de espera más bueno pues hemos robado la llanura hacemos esto atacamos con el murciélago ganamos dos viditas otra más del murciélago atacamos con la voz de los benditos que pega una barbaridad ya pega 7 de hecho y bueno si nos quiere bloquear y victoria bastante fácil pasábamos por encima es tribal que no tenía anticriaturas bueno vamos a ver esta mano si es buena de hecho es la mejor mano de todas las partidas que hemos echado es la mejor mano sin duda nos la vamos a quedar nos faltan las cartas buenas pero tenemos las formas de ganar vidas que creo que es lo prioritario y que mal este vídeo os lo juro que es que no nos ha salido caballero arante de eos no nos ha salido ángeles pandecientos poderes benditos digamos desde el principio ya si en el cuadragésimo turno nos han acabado saliendo pero desde luego no como me hubiese gustado vale vamos a jugar otro veterano narca parece que jugamos contra otra monorred o sea que vamos a ganar demasiadas vidas sí nos mata el primero pero vienen otros dos más y tenemos todavía otras dos criaturas más en mano que sí que hacen ganar vidas que es lo que quizás nos ha faltado en otras partidas el tener el tener criaturas que hacen ganar vidas y nos ha costado mucho ganar las partidas pero en esta ocasión sí que tenemos esto pasa muy a menudo bueno venga va jugamos una última partida otra mano bastante bastante buena con elementos de ganar vidas nos faltan los elementos que aprovechan esas vidas ganadas pero bueno ya llegarán y si no llegan pues nos aguantamos otra montaña está todo el mundo jugando ahora monorred y boros con vogue es curioso porque yo la semana pasada prácticamente lo único que me encontré eran mazos de control y esta semana ha cambiado completamente y solo me encuentro mazos agresivos y diréis pues a mí me pasa lo contrario y entonces yo os diré y muchos diréis que es que es magic arena que cambia los emparejamientos según le apetezca y de repente una semana te empareja solo contra un mazo y la siguiente contra otro y siempre pasan estas cosas ¿no? en magic arena vale boros con vogue han salido ellos ha salido el rival se nota muchísimo que haya salido el rival fijaos ya lo que tiene y bueno y lo que podría tener que podría ser mucho peor vamos a empezar con el veterano de un arca y creo que el murciélago es crucial porque nos hace ganar más vidas cada vez que ataca nos hace ganar una vida y bueno contra contra boros con vogue lo que suele pasar es que te vas a 30 o 40 vidas y su ataque definitivo con 10 criaturas o 12 criaturas o lo que sea pues pega 20 25 lo que sea ¿no? y tú dices bueno pues tengo 30 o 40 vidas no me importa aparte de que tienes un montón de bloqueadores aquí nos comemos el daño está pegando bastante pronto con bastante pegada quiero decir y obviamente a ver aquí tenemos dos opciones ¿vale? mandar al diablo el encantamiento y jugar al inspector novato que no es una jugada mala o jugar directamente el ángel resplandeciente que nos podría matar si juega criatura más el caso me da un poquito de miedo el tema del caso tengo mis dudas con este turno si hacer el ángel resplandeciente nos lo podría llegar a matar me daría muchísima rabia que me lo matase venga voy a soñar con que no me hace el caso y vamos a atacar aquí ganamos un par de viditas más tres viditas con el murciélago casi casi ya ganamos cinco vidas para darle la vuelta al ángel resplandeciente de hecho si robamos criatura podemos llegar a hacer doble criatura el siguiente turno y ahí sí ganaríamos cinco vidas entraría el ángel 4-4 vuelo a vigilancia y aunque nos haga perder unas pocas viditas ahora pues tampoco pasa nada no sé por qué ha jugado ah bueno sí ya sé por qué ha jugado esto en su fase principal y es porque a continuación va a jugar un caballero durante deos porque no sé qué está pasando que algunas partidas me juegan esto en la fase principal y me dan turno no lo entiendo pero sí tiene sentido si luego vas a jugar el caballero durante deos porque necesitas esos vale pues ha ocurrido vamos a nombrar da igual vale pero voy a nombrar clérigo por ejemplo tenemos bastantes clérigos humanos también tenemos unos pocos voy a nombrar clérigo da un poco igual cuidadito que esto da mana incoloro si no clérigo por aquí sí inspector novato por acá ganamos cinco vidas y esto ya se va o sea nos vamos ya muchísimas muchísimas vidas ponemos el ángel 4-4 con el ángel resplandeciente como no nos lo ha matado eso ha sido clave para que ganemos esta partida digo ganar la partida porque yo entiendo que esto ya está ganado y atacamos con esto y con esto que vuelan no los puedo bloquear mis criaturas siguen creciendo y esto ya es un 7-7 vuela vigilancia que no está mal hemos ganado cinco vidas se resuelve el caso ponemos otro ángel ganamos más vidas nos vamos a eso pues a cuántas vidas al final nos vamos a este turno 24 vidas que no está mal y buenos bloqueadores 9-9 4-4 él tiene cinco atacantes ya da igual lo que haga da igual que juegue evangelista que juegue reclutador de imodane que ataque de lo que sea ¿no? y ¿cómo va este mazo contra control? contra control va mal lógicamente porque control solamente te va a matar todo el rato tus criaturas pero tiene que ser un control de esos que solo lleva remobiles masivos ¿vale? porque si es un midrange controlero lo que sea y lleva remobiles individuales o no te exilia tus criaturas al final resuelves el caso y juegas desde tu cementerio otra vez todas las criaturas y acabas ganando que también me ha pasado en alguna partida me habría gustado yo creo que vamos a jugar más partidas vamos a jugar una más juguemos una última partida a ver si conseguimos mantener la racha y en esta última mano tenemos cartas buenas lógicamente porque solo hay una tierra pero precisamente encima ni siquiera es una llanura que no nos va a permitir jugar todo tenemos que hacer mulligan y esta segunda mano es bastante buena turno 1, 2, 3, 4 pinta bien lo malo es que quitarse una carta de aquí ¿qué carta nos quitamos? una llanura quizás sería más inteligente porque es probable que robemos otra e igualmente con que robemos cartitas de coste bajo podemos llegar a jugar el caballero de Rantedeos aunque no nos llegue para jugar el ángel resplandeciente así que bueno buen comienzo además empezamos atacando con el murciélago que tiene vínculo vital y quién sabe si con un poquito de suerte hacemos crecer esta boda de los benditos azul blanco por parte del rival con juego de manos vale, juego de manos se está jugando en la Azorius Reanimator es posible que sea el mazo al que nos enfrentamos un emparajamiento complicado en principio favorable para nosotros pero complicado igualmente porque es un mazo que se te puede ir de las manos te puede meter en el tercer turno un mentor del monasterio y meter 54.000 criaturas en mesa nos pastilla un poquito el triturador porque no nos permite atacar con el triturador de libros mayores y ahora la cuestión es si hacemos ángel o ministra obviamente o incluso el caballero de Rantedeos pero no hay que hacer vamos a atacar da igual la verdad el orden él no va a bloquear nunca a este 3-3 y aunque hubiese jugado esto primero y vamos con un ángel resplandeciente a continuación así que el siguiente turno es para aprovechar el mana realmente y poder hacer un caballero de Rantedeos lo más grande posible si tú convocas con 5 criaturas puedes pescar el siguiente caballero de Rantedeos eso es lo importante veis ya nos ha metido el yin de tercer turno de cara completamente es un valiente nuestro oponente vamos a jugar la ministra viajera obviamente es lo que hay que hacer y no tenemos nada que nos haga ganar vidas de una forma bueno cuando entran criaturas en juego entonces bueno vamos con el amigo caballero de Rantedeos voy a girar todo para que nos sobre un mana y podamos jugar lo que encontremos con este caballero de Rantedeos y el rival roba descarta pues bien esto crecerá supongo y el único problema de la mano que tenemos o de la situación actual es esa que no tenemos nada que nos haga ganar vidas de una forma natural y seguimos con el mismo problema pum 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 voz de los benditos yo creo que lo mejor sería jugar cartas lo más baratas posibles en busca es decir ya tenemos las cartas con las que deberíamos ganar ya tenemos la voz de los benditos y ya tenemos el ángel resplandeciente entonces cartas baratas para seguir jugando caballeros errantes de EOS ese es el plan 21 vidas esto se puede disparar y pegarte de 10 en un par de turnos o más y el mentor del monasterio si nos llega a jugar lo mismo o sea no hay nada y de repente te mete 8 tokens que pegan de 5 cada uno este mazo me gusta muchísimo ya lo sabéis la Zorius Reanimator un mazo que me parece súper divertido y muy competitivo para llegar a Mítico lo estuve jugando un poquito el mes pasado para llegar a Mítico y lo visteis en un vídeo a la gente le encantó y me parece además divertido original distinto no se fundamenta en contrahechizos se fundamenta en juego mi partida lleno mi cementerio te reanimo un gino arrogante un mentor del monasterio e intento ganar atacando con criaturas ya está sin más historias no es un mazo que intente frustrar las jugadas del rival con contrahechizos o anticriaturas no simplemente juega su partida y ya está es un poco lo que hacemos nosotros jugamos nuestra partida lo que pasa es que nosotros sí somos frustrantes porque si juegas contra un mazo agresivo y has ganado 40 vidas a lo mejor le frustras un poquito al oponente pero tú le dejas de hacer lo que él quiera doble llena arrogante me preocupa un poquitito de momento pega un poco pero irán pegando más porque es en lo que consiste el asunto y voy a nombrar humano con esto tenemos muchos plérigos también en este mazo pero voy a nombrar humano para jugar este inspector novato y tras él el caballero errante de Eos es nuestro segundo caballero errante de Eos y va a venir acompañado de bueno vamos a girar esto esto el ángel ahora mismo no hace nada tampoco lo vamos a usar para bloquear esto de momento no hace nada pero lo acabará haciendo esto no hace nada esto venga y una quinta carta a lo mejor giramos esta sí sí vamos a girar esa aunque ya la podemos hacer bastante grande sí doble hechizo triturador venga va tira para adelante quiero ganar vidas con la ministra viajera y quiero primero jugar mis cartas vale podría haber tenido contrahechizo el oponente algunos mazos llevan algunos contrahechizos y cartas que no nos dan de ganar vidas de forma directa voy a jugar otra vez doble hechizo como os comentaba antes este sí que está bastante bien nos va a permitir poner un ángel extra con el ángel resplandeciente salvo que nos lo suba la mano en respuesta o nos lo mate o algo por el estilo sabe lo que tenemos en mano lo juego y voy a girarme por completo tenemos 21 vidas no nos puede matar el siguiente turno bueno no debería poder matarnos el siguiente turno tenemos un bloqueador volador era 2 y 3 5 y 2 7 21 vidas bueno 22 vidas con esta habilidad esto crece podríamos haberlo dejado enderezado pero habría sido 4-4 en ese caso verdad nunca habríamos podido pasar estos 5 de resistencia sí lo hemos podido hacer pero claro porque hemos dejado enderezado las ministras viajeras para dar viditas entonces bueno tenemos una mesa bastante decente con unos poquitos 4-4 los 4-4 sirven para matar las 2 voladoras pequeñas que tiene no la grande y esto el siguiente turno va a ser vigilancia buena vigilancia que anima mentor del monasterio este ya es más peligroso bueno todas son peligrosas es de lo que va el mazo juega a criaturas que son muy peligrosas por sí mismas vale el problema es que no hemos llegado a 5 vidas ganadas el turno anterior tenemos que atacar quizás con los murciélagos voy a robar clérigo humano vale lo podemos jugar con esto y este es clérigo espíritu qué lástima cómo hacemos esto esto le podemos dar el ataque y luego darle el dañar primero no me parece mal voy a atacar con el caballero de la luz del alba y le damos más uno más uno si decide bloquear o sea es una amenaza seria y esto ya se hace muy grande 7-7 bola vigilancia lo que pasa es que puede hacernos doble block y eso le daría un poquito igual al rival vale hemos ganado 4 vidas tenemos que ganar al menos una más vamos a atacar con esto atacamos con esto yo creo que nos podemos esperar un turno más o algo a que sea demasiado grande para él este ataque creo que es bastante lógico estos ataques no serían tan buenos no pero esto hay que guardarlos para bloquear a los tokens del mentor del monasterio el 7-7 como os digo nos hace doble block solamente matamos a uno de ellos y yo creo que eso hace que no merezca demasiado la pena hay que suicidar un murciélago me parece esos dos atacantes con esto doble block el problema es que luego los reanime y se queda exactamente igual vamos a hacerlo así ya sé que no es el mejor ataque de la historia pero ganamos vidas del murciélago ganamos 5 vidas este turno what eso no me lo esperaba podemos matar al que aguanta 5 dándole más 1 más 0 ya sé que no juego ninguna de las dos criaturas que tenemos en mano pero creo que merece la pena y encima se nos queda vivo no sé si es que no se ha dado cuenta de que esto ganaba más 1 más 0 pagando 2 tiene que haber sido eso y ahora sí hemos ganado 5 vidas este turno sacrificando un murciélago adivinamos uno no quiero más herboristas la herborista no es muy buena es una de las cartas que quizás cambiaría del mazo llevamos solamente dos copias quizás alguna carta que dé vínculo vital o alguna criatura que dé vínculo vital a otra o algo por el estilo podría estar bien podría ser graciosa y no tenemos nada de ganar vidas cuando entran criaturas que yo controlo en juego y eso es una lástima ¿verdad? bien esto ya pega 8 8-8 vuela no nos lo puede matar bloqueando perfecto vamos a se nos murió el bicho ¿verdad? pero da igual porque al final mató al caballero este con lo cual ganamos menos vidas vale ¿nos podemos atacar con los caballeros estos? qué complicado ¿no? obviamente tenemos que jugar primero a la voz de los benditos y le vamos a meter ataque pues a los caballeros ¿no? para que sean más tentadores de bloquear por su parte hacemos crecer las voces yo creo que la partida está hecha voy a atacar con todo le quedan 16 de vida sus bloqueos son siempre a costa de la muerte de sus criaturas haga el bloqueo que haga conservamos el ángel atrás que tampoco vamos a poder sacarle partido y el murciélago hemos ganado dos vidas no vamos a ganar más estaba jugando yo un poquito lento por eso el rival se ha desesperado y se ha decidido rendir pero la partida estaba ganada lo que pasa es que no es un mazo tampoco tan fácil de jugar pensad que teníamos 10 o 12 criaturas en mesa y el rival tenía otras 5 criaturas amenazantes en mesa y una cosa que ni siquiera me había empezado a pensar una de las dos cartas que tenía en mano podría ser pues una esperanza de extinción y subirme una criatura a la mano y entonces nos trastoca completamente todos los planes pero no tenía bloqueos buenos podía bloquear es que no tenía bloqueos buenos estos no los mataba con ningún bloqueo bueno entiendo que algún instantáneo tenía y esto iba a pegar 4 pero era intercambiar un yin por una cosa de estas que no hace nada el 4-4 vuela vigilancia lo mismo y sobre todo el 10-10 vuela vigilancia era otro problema para él y mis criaturas ya solamente iban a seguir creciendo y sobrepasando las del rival en un principio con la excepción del mentor del monasterio que nos estaba dando un poquito más de miedo el mazo funciona no hemos podido ver ni una partida contra control es increíble no sé que ha pasado esta semana que Magic Arena no me quieren parajar con mazos de control y he repetido partidas, partidas, partidas hasta que al final hemos jugado todo el rato contra mazos agro contra Boros con Vogue contra Monored contra Azorios Animator muchos mazos agresivos muchos mazos de criaturas contra los que vas de lujo porque ganas vidas suficientes para que no te maten rápido y luego ya acabas sobrepasándolos con este tipo de cosas es un mazo con un con un con un crescendo exponencial que es que al final acaba siendo una salvajada siempre ventaja de cartas ridícula de los caballeros errantes de Eos ventaja ridícula del caso porque cuando te se te van muriendo las criaturas al final has ganado 5 vidas en algún momento sacrificas el caso cuando está resuelto y vuelves a jugar todo a las criaturas de tu cementerio ese mismo turno ganas un montón de vidas vuelves a jugar todo una locura un mazazo súper divertido funciona os ha recomendado espero que el video os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.